Estamos en la fiesta de inauguración, acá en Mar del Plata, viviendo una fiesta, una verdadera fiesta, está todo el país presente. Bucuy también con una buena delegación, esperando mañana comenzar la parte deportiva. Bueno, el viaje, ¿todo bien? Sí, el viaje excelente, la verdad que en muy buenas condiciones, cumpliendo con todos los requerimientos que un viaje de este tipo necesita. Gracias a Dios, todo bien. Hoy están acá en el acto inaugural, están participando de este hermoso evento que se ha reorganizado para hacer el lanzamiento oficial de los actos. Y ahora a la noche tenemos las reuniones técnicas para mañana empezar la parte deportiva. Bueno, van a estar una semana compitiendo y regreso a Jujuy. Sí, el día viernes a la tarde empezaríamos el regreso a Jujuy, por las horas todo bien. Es importante trabajar con los jóvenes, ¿no?, del país. Es fundamental, es la base de la pirámide. Si no hay base, no hay punta de pirámide. Y ojalá le vaya muy bien a Jujuy, que disfruten, porque la verdad que esto está para disfrutar y bueno, que compitan honestamente y gran fair play. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!